Duerme, duerme, rey mío, que tu corazón bordado en oro reposa en sueños dulces jamás vencido. Las manzanas más sabrosas crecen al abrigo de tus canciones, siempre vivas, allí donde no existe la muerte ni el silencio. En Avalon descansas, rey mío, esperando el día del regreso, cuando la dama te despierte, ya fuerte, ya vigoroso, restablecido. Entonces tu espada brillará como el sol en las horas más oscuras del mundo, y la dama a tu lado será la luna misma. El cielo se llenará de mil colores, y en la mesa redonda volverán a sentarse los más justos a tu vera. Espero ver ese día, rey mío, contemplar de nuevo y por siempre la gloria de Camelot, el reino prometido.